Pues fíjate que te llena mucho de nostalgia, además es una época en que tiene uno muy presente a las personas que ya no están, ¿no? Eduardo, Edith, Elisabeth, Riquelizalde, bueno, ha sido un... Ahora sí que una novela que se han ido muchas personas que uno quiso, ¿no? Y que sigue queriendo. ¿No crees que hay temor eso? Eso, vamos, no sé cómo le podríamos llamar. No, pues yo creo que la muerte es parte de la vida, ¿no? Yo creo que lo que es hermoso es poder llevar los recuerdos y poder tenerlos presentes y recordar las cosas que hiciste con las personas, los tiempos que te regalaron. Yo creo que esa es parte de la magia de la vida, ¿no? Oye, ¿podrías probar algún altar? Sí, sí, claro, yo tengo un altar con mi mamá, que paz descanse, con mi hermano, también en paz descanse. Tenerlos presentes, yo creo que es una tradición de las más hermosas que tiene México. Y además esta celebración que pocos países tienen, ¿no? Que te regalan una calaverita para un europeo o para un americano es como una especie de miedo. Y nosotros vivimos constantemente con ese sentimiento de conocer la muerte, de aceptarla, de celebrarla. Y creo que es una de las expresiones de la identidad cultural más maravillosas que tiene México. Pusiste tu ofrenda, la subiste en tu red, pero ¿vió una foto de Mariana? No. ¿No pones a Mariana? No, yo creo que en términos prácticos, nosotros fuimos un núcleo, ¿no? María, Mariana y yo. Hoy es un nuevo núcleo, aunque está integrada María, está José Mero también, Paula también. Pero yo creo que son los espacios de que cada familia tiene que tener presente. Seguramente María tiene su altar con su mamá y eso es parte de nosotros. ¿Pero en algún momento tú no la has recordado a la escuela en su altar? No, no, no la tengo presente en mi altar. O sea, es parte de nuestra familia extendida. La tiene muy presente y de hecho mis hijos la conocen. Tiene muchas preguntas. A María le preguntan mucho sobre de ella. Y eso es parte, yo creo que, del respeto y yo creo que de tener como muy claro el tema familiar, ¿no? Oye, ¿y qué es este nuevo programa que sacó justo María con su abuelita? Pues mira, yo creo que la experiencia en que ella se dé, la oportunidad de... Ella nunca había estado en medios, lo cual es muy interesante, es todo un reto. Siempre había sido más en la parte gráfica, fotografías. Yo creo que es importante que viva esa experiencia, que yo creo que eso es parte de un proceso para crear una trayectoria. Porque es distinto público, ¿eh? Entonces yo creo que el... espero que le vaya muy bien. Y bueno, todo lo que podamos ayudarle para que... Tiene una buena maestra. Claro. La señora Talina Fernández, una persona que tiene mucha, mucha experiencia. Y creo que le va a dar estos consejos y todo lo que es los conocimientos, que también es muy importante. ¿Cómo tomaste este momento cuando Talina en sus redes sociales muestran cómo esparcen las ciencias de Mariana en el parque? Yo no lo vi, me enteré, por parte de los compañeros reporteros, pero yo trato de mantener... Para mí la vida de una persona, el recuerdo vive en María, por ejemplo. Para mí es más importante. Yo creo que la presencia material es algo muy significativo, sí. Pero no está ya en unas cenizas o no está en un panteón, sino está en tu vida. Yo recuerdo a mi madre todos los días o muchas veces de sus consejos, de las cosas que amaba, la comida. Más especialmente hoy, pues se cumple cuatro años de que murió. Entonces, todas son las cosas que digo, si te entristece, no puedo abrazarla. Pero la abrazas en pensamientos, en todo lo que hoy puedo compartirle a mis hijos de lo que es su historia de vida. Oye, pero en el caso, por ejemplo, de María, ¿pudo estar presente en ese momento de conversación? No sé, no sé. Realmente he tratado de ser muy prudente en ese sentido. Lo hemos platicado, María. Yo creo que tenemos que platicar, ella y yo tenemos tantas cosas que platicar y tantas cosas que crear juntos. Que yo creo que toda la parte que ella pueda vivir con su otra, con la parte de sus parientes, con lo que son los hermanos de su mamá, su abuela. Yo creo que es mantener una línea para mantener la armonía, ¿no? Sobre todo porque a veces lo que puedas decir o opinar, pues es algo que puede quizá tener una interpretación distinta a lo que ha pasado. Y pues procuro mejor ser, mantener una actitud muy sana en los temas. Así, bueno, yo lo que puedo decir, uno, siempre agradecido por todo lo que ha hecho por mi hija y siempre también muy respetuoso. ¿Así te mantienes con el tema también de Coco y de toda esa parte? Sí, 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 sí. Por eso se los compartí el día en ese día de decir, no es un tema que yo considere prudente opinar, ¿no? Oye, Arie, hablando de tu mamá, al final este, fíjate, en México no nos da miedo la muerte, pero ¿tú qué piensas de la muerte? El hecho de también que el Día de Muertos te acerca al altar, que mucha gente, sobre todo las esculturas prehispánicas, lo consideran un portal al día de... ¿Tú has sentido a tu mamá a través de tu ofrenda? ¿Se ha hecho presente? ¿Te ha llegado ese pensamiento y ese recuerdo de algo que te haya dicho? No, no así, pero yo creo que, si nos vamos más a la parte de energías, yo creo que estamos constantemente rodeados de energías, ¿no? ¿Quién no ha sentido de pronto el aroma, el olor, la presencia, un objeto te recuerda y te transporta? Hoy sí, sentí mucha nostalgia porque es un día muy especial, pero yo creo que, yo siempre celebro con alegría los seres humanos y las personas que han estado muy bien, que me han dado su amor. ¿Y hoy visitaste a tu mami en el cementerio o son cenizas? No, ella está en Guadalajara, está en Guadalajara, está en la iglesia, y bueno, está en mi corazón, que es donde tiene que estar. Fue en 31 entonces. Sí, yo andaba allá en el volcán, en la tela del volcán. Gracias Ariel. Gracias a ustedes. Gracias.